¿Qué es el Ministerio de la Producción? Y entendemos que es la forma de estar acompañando este momento duro, difícil, que muchos productores santafesinos están sufriendo. La recorrida del fin de semana con el Ministro tuvo ese objetivo, que se pueda ver directamente las autoridades nacionales cómo es la magnitud de la situación dada en el territorio provincial. Y acompañar al productor en este momento. El Estado tiene que en los momentos duros estar a la par. Y esta es la forma en la que sentimos acompañar siempre a los sectores de la producción y el trabajo. Allí va a estar, sin que nadie lo dude, siempre el Gobierno de la provincia acompañándolos.